y vamos a conversar sobre la influencia de la prospectiva en la anticipación de la inseguridad nacional. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido en familia. Muy bien, muchas gracias, gracias por la entrevista, un gusto estar aquí. Hernán, quiero iniciar por supuesto esta entrevista conociendo un poquito al respecto, ¿qué es lo que nosotros podemos manejar con la prospectiva? Bueno, cuando nosotros manejamos prospectiva nos estamos refiriendo a la construcción de futuros desde el presente, ¿no? No solamente hay que apostarle a un futuro, sino pensar en varios futuros, el futuro más deseable, el futuro más pesimista, el futuro más optimista en sí, ¿no? Y prepararnos para enfrentar esos futuros en sí. Mientras más futuros nosotros logremos pensar, es mucho mejor. Ahora, otra cosa es que prospectiva no es predecir el futuro, prospectiva no es adivinar el futuro, prospectiva es prever el futuro como pensando en posibles escenarios a futuro en sí, ¿no? Vuelvo y repito, mientras más escenarios nosotros logremos pensar, es mucho mejor, ¿no? Escenarios a nivel político, social, económico, seguridad, a nivel cultural, a nivel internacional, etcétera. Hablando del tema de inseguridad nacional, quiero que nos expliques un poquito qué mecanismo nosotros podemos utilizar de forma anticipada, por supuesto, tomando en cuenta que vivimos en un país donde las leyes no apoyan al ciudadano y vivimos una inseguridad tremenda. Bueno, hace falta más comunicación entre las entidades del Estado, también hace falta más armonía entre lo que es Ministerio de Gobierno, Policía, Fiscalía y también el Ministerio de Inclusión Social y Económica en sí, ¿no? Con el fin de que logren determinar las mejores estrategias para reducir lo que es el sicariato. Yo pienso que el sicariato es un fenómeno que hoy en día afecta al país, la solución no está en soluciones, en estrategias represivas. Yo pienso que la solución está en lo social, ¿no? Hay que invertir más en los barrios más vulnerables de Coyaquil, ¿no? Ya sea, por ejemplo, Prosperina, ya sea Buenos Aires, ya sea lo que es el Guasmo Sur, donde hace falta más inversión del Estado a nivel de GAT y también del Estado a nivel del gobierno central en sí, ¿no? Más inversión social, menos represión y más prevención en sí, ¿no? Por tal motivo es importante que haya más comunicación entre el Ministerio de Gobierno, Fiscalía, Policía y también el Ministerio de Inclusión Social y Económica, ¿no? Hay que recordar también que en Goyaquil hoy en día se ve el fenómeno del sicariato y lamentablemente cada siete minutos muere un ciudadano en Goyaquil, ¿no? Víctima del sicariato o también víctima de un robo en sí, ¿no? Por tal motivo hay que dar soluciones preventivas y no tan solo represivas en sí. Tenemos que tomar en cuenta como ciudadanía que no podemos depender al cien por ciento de temas políticos o estatales. En este caso nosotros como ciudadanos, ¿cuáles son las medidas de prevención que deberíamos tomarlas? Bueno, no salir solo a la calle, seamos hombres o mujeres, salir siempre acompañados, no estar respondiendo llamadas telefónicas en la calle, ¿no? Ya sea de noche o durante el día, porque los delincuentes siempre nos están observando, ya estemos, por ejemplo, en grandes avenidas, en las calles, en parques, ¿no? Hay que ser preventivo. Pienso que aquí en el Ecuador hace falta mucho desarrollar lo que es una cultura de seguridad ciudadana en sí, ¿no? Siempre es bueno observar nuestros alrededores, dónde estamos, ya sea en nuestro barrio, ya sea en la calle, ya sea en la avenida, en un parque, etcétera, y observar nuestro entorno, ¿no? Porque los delincuentes siempre nos están observando y siempre están viendo cuál es nuestra debilidad, ¿no? Por ejemplo, el simple objeto de llevar nuestro celular en la mano y responder en la calle nos arranchan, ¿no? O incluso si estamos llevando nuestra computadora, una laptop, una tablet, una iPod en la mano, nos roban en sí, ¿no? Entonces hay que ser bien, bien preventivo, hay que pensar antes de que nos roben en sí. Por tal motivo, insisto, hace falta desarrollar una cultura de seguridad ciudadana en sí, ¿no? Con el fin de evitar los robos en nuestras calles, en nuestros barrios, en las avenidas, en los parques de la ciudad, etcétera. Hablando de temas de prospectiva, si bien es cierto, nosotros, del momento de pasear nuestra mascota, como ya ocurrió un caso la semana anterior de un colega periodista, de un medio amigo, por supuesto, a pesar de que estuvo tratar de estar pendiente, mejor dicho, sin embargo, nosotros no podemos reconocer bien porque hay personas que están dentro de la AMPA, dentro de la delincuencia de traje. ¿Cómo identificar a estas personas? Bueno, yo pienso que la mejor solución es salir acompañado o estar en sitios donde haya mucha gente. En el caso del periodista que lamentablemente fue victimado de un asalto, él estuvo en un sector bastante oscuro, había poca gente, por tal motivo fue vulnerable a que haya un asalto en sí, ¿no? Hay que salir acompañado, repito, y estar donde haya bastante iluminación, ¿no? Y donde haya más gente. Y también no salir en horas, en horas, en horas muy tardes, ¿no? Tipo 10 de la noche, 11 de la noche, 12, porque uno se vuelve más vulnerable. Y si es que uno ve sujetos, ¿no? O actores que representen una amenaza para mi persona, alejarse o regresar a un sitio seguro, ¿no? Ya sea la casa, ya sea el trabajo, etcétera. ¿Qué sucede con el tema de redes sociales? Si bien es cierto, hay algunas personas que omiten opiniones en base a una investigación que lo han realizado y se produce justamente esto, ¿no? Las personas de estatus altos, llamémoslo así, no se genera un buen manejo o una buena aceptación de este tipo de comentarios. Sin embargo, pues se procede a temas de sicariato, que es lo que ya ha venido pasando, como ya vemos un caso que es bastante amplio, que ya lleva un año, la persona fallecida, y todavía no se genera un actor intelectual, se involucra a otras personas, sin embargo, no sabemos quién fue la cabeza de todo este misterio que se ha venido detallando. Y el simple hecho de omitir una opinión, dar a conocer y tratar de que nuestro país, por supuesto, mejore. En estos casos, ¿qué hacer nosotros en redes sociales? ¿Tener miedo? Yo pienso que la mejor solución es en dar, en dar estrategias, ¿no? Con el fin de que haya más participación ciudadana, ¿no? Sobre todo para que haya estrategias en prevenir el delito. Pienso que las redes sociales, como el Facebook, como el Twitter, como el Instagram, entre otros en sí, deben existir para que haya el respeto y la tolerancia. No debe haber insultos, no debe haber el achaque al otro, ¿no? La humillación a ese otro, sino que lo mejor sería empezar estrategias para prevenir el delito y también para construir una mejor cultura de seguridad ciudadana en sí, ¿no? Hoy en día, la mayoría de ecuatorianos ya usamos lo que es el teléfono inteligente, por tal motivo tenemos acceso, libre acceso, ¿no? A lo que es el Twitter, Instagram, Facebook, el WhatsApp, pero la idea es que exista el respeto mutuo, respeto entre ciudadanos y también la tolerancia entre ciudadanos en sí, ¿no? No motivar lo que es el odio o la humillación al otro, sino más bien sugerir propuestas, sugerir estrategias para que sean aplicadas ya sea por el gobierno central o también por el gobierno seccional o local o GAT, ¿no? Hablando un poquito más a fondo de temas ciudadanos, nosotros llevamos, como tú lo mencionas, un teléfono celular a la mano y se ha dado, por supuesto, el tema de amenazas vía teléfono que nos hacen llamadas haciéndose pasar por otras personas o o capaz, en estos casos, porque todavía no se ha identificado, si sean de bandas organizadas. En estos procesos, nosotros, ¿cómo hacer? ¿Contestar la llamada? ¿Seguir el juego? ¿O qué es lo que debemos realizar en estos momentos? Bueno, cuando uno recibe mensajes procedentes de redes sociales, del Twitter, Facebook, Instagram o del WhatsApp, lo mejor es identificar quién nos envía el mensaje, si es conocido o no es conocido. Si es un desconocido, mejor evitar, ¿no? Bloquearlo, es lo mejor, porque muchas veces la delincuencia lo que hace es motivar el miedo a la víctima en sí, ¿no? Entonces, si es que yo, como ser humano, como ciudadano, recibo un mensaje de un desconocido, bloquearlo, ¿no? Y más aún cuando hay mensajes, ya sean medios eróticos o para ayudar, ¿no? Una ayuda económica en sí, lo mejor es bloquear. Lamentablemente en Quito y en el resto del país se ha incrementado el chantaje, el chantaje sexual, el sexting, por tal motivo, hay que hay que bajar ese ese número de 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 víctimas, no del chantaje en sí, ¿no? ¿Cómo? No respondido mensajes, no seguirles el juego y también denunciarles, ya sea con la fiscalía o también con la policía, en sí, yo pienso que hay que hacerse respetar y la idea es no seguir el juego, lo mejor es eso, ¿no? Y bloquear de inmediato, ya sea por WhatsApp, por Twitter, por Facebook y también por Instagram, a ese a ese a ese posible delincuente, ¿no? Yéndonos ya para el lado académico, el IAEN está generando nuevas propuestas y aquí es donde ustedes nos muestran el tema de una maestría referente a la prospectiva, ¿verdad? Cuéntanos un poquito al respecto. Por supuesto, el IAEN está ofreciendo la maestría de modelamiento prospectivo para la toma de decisiones, es una maestría que estaremos iniciando para mayo de este año, las inscripciones están disponibles hasta mediados del mes de febrero, hay como aplicar a una reducción de la colegiatura hasta un 25%, la maestría tiene un costo de 4.978 dólares, pero se puede aplicar a una reducción hasta el 25% en sí, ¿no? En el caso de los ciudadanos que nos están viendo los amigos televidentes, ¿no? Pueden aplicar a esta maestría vía online, ¿no? También pueden pagar la matrícula, colegiatura de manera online, de manera virtual, no hace falta que lo hagan de manera presencial en sí, ¿no? Esta maestría tiene varios cursos, la idea es guiar a los estudiantes a que desarrollen metodologías prospectivas para pensar posibles futuros en sí, nos van a recibir varias materias que están vinculadas a la perspectiva, lo que es la inteligencia estratégica, lo que es la inteligencia empresarial, lo que es el modelamiento complejo, también van a haber un poquito de metodología transdisciplinaria y transcompleja. Cuando hablo de transdisciplina, me estoy refiriendo a que no nos vamos a encerrar en la perspectiva como disciplina, sino que vamos a alimentarnos de otras disciplinas para poder comprender, analizar, entender un fenómeno o un hecho en sí, ¿no? Como es el caso de la seguridad o varios problemas, ¿no? A nivel social, económico, político, en sí, ¿no? Cuando hablo de transcomplejo, me estoy refiriendo a que no nos vamos a limitar en ver el problema, es decir, la punta del iceberg, sino que vamos a sumergirnos para poder entender el problema, el fenómeno social y construir escenarios a futuro en sí, ¿no? La idea no es predecir el futuro, la idea no es adivinar el futuro, sino más bien prever el futuro, construyendo varios escenarios a futuro desde el presente, ¿no? Por tal motivo, también el estudiante será capaz de formular estrategias o políticas públicas que puedan incluir en el futuro en sí, ¿no? Y esta es una maestría que pueden aplicar funcionarios del sector público y también del sector privado, ¿no? Perfecto, ¿la gente cómo puede estar más enterado del tema del pensum de estudio que está manejando la maestría? Por supuesto, el tema de costos, a realizar las reservaciones, mediante qué redes sociales, mediante qué números de contacto. Bueno, por supuesto, si estamos nosotros, nos pueden encontrar en IAEN Universidad vía Facebook, vía Twitter y también vía Instagram. En estas redes sociales, por supuesto, van a poder encontrar los números telefónicos, ya sean números celulares o también telefónicos para hacer las llamadas respectivas en sí, ¿no? Perfecto, agradecemos al magíster Hernán Moriano que nos acompañó el día de hoy con un tema muy interesante y por supuesto, el lado académico también es bueno conocerlo. Así es que les invitamos a que ustedes lo sigan en redes sociales, realicen el tema del contacto, para enterarse mucho más de esta nueva maestría que ha aplicado el IAEN.